Aquí nos quedamos en escenario y escena al artista número uno Miguel de Vivo Buenas noches yo quiero ver a la gente más alegre la familia Chilin, ¿dónde estamos? quiero ver los manitos arriba, los que estamos arrumando cervecitos amor agendo, amor prohibido ¿por qué me dejas? ¿por qué me dejas? amor agendo, amor prohibido ¿por qué me dejas? ¿por qué me dejas? yo si te quise con tu alma yo si te amore con el corazón yo si te quise con tu alma yo si te amore con el corazón esa vueltita, vueltita, vueltita la más alegre es, a ver un caballero soltero que dé la bandita a ver, vamos ahí amor agendo, amor prohibido caro y a mi caballero caro y a mi caballero amor agendo, amor prohibido caro y a mi caballero casado caro y a mi caballero Solo ecuatorianos levantan las manos, a ver, callar lejos Callar, callar, callar A la gente de Sayafrumim Esos malditos amigos Una bulla que viva la bautizada Que viva la gente más alegre levantando esa manito haciendo malditas Vamos ahí, ecuatorianos ¡Ah, ah, ah! ¡Maldas arriba, Ecuador! ¿Y dónde están los bandidos? ¿Dónde están los bandidos? ¿Dónde están? ¡Qué bonito, vieron! ¡Eso, Río! ¡Solo los amigos de fondo que vieron la bautizada! ¡No se escucha, por favor! A los amigos de aquí de adelante, de la parte de adelante, por favor ¡Que viva la bautizada! ¡Acá está la gente más alegre, bailamos! ¡Fija, blorcita de mi amor! ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde van a bautizadas, por favor? ¡Tarán en la sopita, por favor! ¡Tanto sacrificio no va a ser en mano, dice Borlín! ¡La familia sigue y la gente más alegre! ¡Venamos! ¡A la familia sigue y la gente másorth byte! ¡Cerveza negra es la sombra! ¡Pocos amigos villionales, pico! ¡Чerveza negra fue a tomar! ¡Pocos amigos villionales, pico! Y si me quieres dime si, y si no me amas dime no Y si me quieres dime si, y si no me amas dime no Y si no me amas dime no Ay yo me macho, ya me andé Ay porque nunca decidí Ay ya me macho, ya me andé Y si me quieres dime si, y si no me amas dime no Y si me quieres dime no Ay sus hijos cuando me alejime no Ay yo me macho, ya me amas dime no Ay yo me macho, ya me amas dime no Es otro hijo Los que estamos alejame, alejame, alejame Los que queremos a la vida, a la pizarra por favor Mara hacia arriba, mara hacia arriba Eso que bonito Es la voltecita México Ahora en el güey Ahora en el barco de Chepardín A la gente de fondo que vivan los padrinos Eso arriba Vamos a bailar Vamos a bailar Al estilo de Patrick Dursi, Gonzalo y Leíces ¡Ajá! 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 Cazadito por una noche, solterito toda la vida Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que estoy casando? Cazadito por una noche, solterito toda la vida Las solteritas, a ver arriba esa mano No hay solteras Y los solteros arriba esa mano Eso, eso, arriba, arriba Sale la luna, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando ¿Cuál será de mi destino? Ay amor, siento que me abrace yo Sale la luna, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando ¿Cuál será de mi destino? Ay amor, siento que me abrace yo Y los que nos tomaron Un traguito por ese amor que se fue Levanta la mano el que lloró por un amor A ver Mil besos Eso, arriba Maniposita, mariposita, mariposita ¡Lola,cho! Música Mariposito, mariposito, ¿quién te ha dicho que estoy pasando? Has salido por una noche, solterrizando a la vida ¡Eso, solterrizos arriba! ¡Los más alegres, solterrizos arriba!